hola hola buenas tardes y lindos suscriptores estamos en un día histórico para el país día de votaciones aquí en el salvador centro américa estamos aquí en plaza libertad todo está calmado todo hay mucha afluencia de muchas personas porque a los centros de votaciones a esta hora del mediodía ya mucha gente pues ya han ido a emitir su sufragio aquí estamos plaza libertad a esta hora del mediodía son la una de la tarde aquí estamos así es que es un día histórico para el país un día magno un día de mucha alegría porque se respira mucha paz mucha tranquilidad mucha vigilancia y así que nosotros estamos alegres contentos porque tenemos digamos un país libre así como la plaza libertad un país donde nuestras opiniones cuentan en bien verdad y aquí en nuestra iglesia bien una iglesia que data más de 600 años con todos sus su historia con todo su legado que nos han permitido buscar siempre de la presencia de dios padre dios hijo y dios espíritu santo así que nosotros no estamos solos tenemos un padre bendito un padre creador de todos nosotros así que en este día pues estamos alegres alegres aquí estamos en plaza libertad a esta hora del día así es que estamos viendo normal estamos pues hay muchas personas no sé si van a venir varios combos pero creo que el cuscateleco si ya está por ahí ahí hasta el cuscateleco así es que el cuscateleco ya se encuentra por aquí ya se encuentra así que estamos alegres alegres porque es un día alegre hola 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 don william que tal que tal qué tal qué tal está bueno hermoso vea rico hoy está el clima fresco vea pero un poquito pero ya van a venir los bailarines que tal y usted ya fue a dar su voto le queda lejos cuando otro departamento cuesta pues si no podría ir muy lejos cerca uno no puede de cerca primero dios lo deja aquí cerca qué bonito mire qué bello de donde dicen de que vienen unos buenos quesos son buenos de ahí buena leche que chulo de prácticamente de la buena leche pura pero sí me acuerdo antes no sé si usted se acordará de las tortillitas con leche de ricos los mantiene bonito el mismo suero cuando sacan el queso ya con tortilla o cosas así y se mantienen bien chulo los 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 cuchitos verdad sí qué rico y la carne del mucho también es rico de chicharrones me encantan porque a mí a mí me encanta dicen que hay veces malo pero bien cocidito verdad molesta un poquito de noche creo que cualquier cosa cae mal digamos carne de res carne de cerdo todo verdad lo que es carne embutido molesta es cierto yo no por eso es que hay veces gente come de noche pero andan caminando o está trabajando tal vez que rico sí uno es feliz uno verdad que rico sí uno se siente feliz vea no hay necesidad de verdad de grandes cosas y pasa uno sanito que carne es que carne es cierto los frijolitos que rico verdad con queso con cremita hoy que rico es a mí me encanta física a mí me últimamente mi dieta es tortillita tostada es mejor verdad ya está un poquito más rellenita pero sí sí mejor porque estoy así con dieta y es mejor las caminadas de aquí le ayuda le ayuda a uno sí pues mire me alegro primero de que el país se mantenga siempre bonito alegre en paz tranquilos amándonos unos con otros verdad que vivamos en convivencia amar a los premios como como a dios no venir a molestar ni venirse a fijar en el mal ajeno porque para vivir en paz primero uno tiene que respetarse y respetar a los demás y es bonito verdad y uno tranquilo pero sí en armonía pero si uno viene digamos a estos lugares a molestar a los demás eso no es paz pero ni para uno mismo eso no es paz esas mentiras así es que no son de nosotros tenemos que dar ese ejemplo venir en paz tranquilo saludar los testimonios eso es lindo fíjese que yo la gente dice hay que ir a la iglesia no no hay necesidad de ir a la iglesia es uno portándose bien con todos es uno pero que cuando pasamos dentro de la iglesia hay que de iglesia no si en la calle uno puede portarse bien la iglesia es uno es uno de los corazones amén y la iglesia es uno porque dios con dios tiene que estar en nosotros dios así que respetándonos queriéndonos y viviendo en paz verdad primero dios que estas elecciones siempre nos mantengamos en paz verdad que sea igual eso es un día histórico ahora verdad gracias a dios diputados y presidentes no alcaldes para alcaldes ahora en marzo presidentes a presidentes diputados y ahora diputados y alcaldes ahora sí ahora alcaldes así que pero el que manda se llama dios el que manda es nuestro padre ponemos la vida nos ponemos en la presencia de él y él nos guía el lindo verdad el único que lo puede que lo puede liberar de todo de todo tenerlos bien guardar y cuidar mantenernos en lo que camina verdad mire esto es mundial no sólo en un país en otro no no es una casa no es en mundial es lo que manda dios lo que manda dios así que me alegro de william bendiciones feliz día dios me lo dice ya lo quiero haber bailado ratito llamamos a bailar bendiciones bendiciones bueno gracias gracias bueno estuvimos con william verdad y gracias hay que venir con ánimo este día este día de dios este día nosotros tenemos que estar en paz tranquilos así que un día histórico ahora un día histórico realmente así que aquí estamos plaza libertad miren qué bello todos estamos en armonía todos estamos en paz tranquilos miren qué bello así aquí estamos aquí vemos a la chica dorada hola qué tal qué tal qué tal cómo ha estado bien hijita qué tal qué tal a ver si bailamos otro ratito qué tal cómo está mejor que te sentí mejor has estado enfermita no ha estado bien va vaya gracias a dios me alegro verdad hola qué tal qué tal qué tal qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno sí que mantenga esta armonía verdad que se mantenga siempre la paz para todos nuestro presidente miren cómo se miren la gente tranquila 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 venir tranquilos y tranquilo en armonía estaban comentando que dicen que a la noche la gente anda tranquila comiendo tomándose un café llegan de noche ya llegan a las 12 de la noche y le estaba comentando que en el centro de votación y estaba pero súper tranquilo muy bonito tranquilo bonito bonito va la afluencia tranquila yo me toca que ir a votar a san bartol pero hice el esfuerzo por ir a dar ese voto a nuestro presidente cabal que viva que viva cinco años más estoy que vivamos en paz y tranquilos tranquilo y muchas personas mire qué bonito lindo tranquilo porque no hay que molestar como dicen verdad que molestar ni no te molestar a nadie venir en paz claro porque los problemas siempre hay problemas siempre hay hay que venir calladitos pidiéndole a dios claro el que también no quiere acercarse a dios porque no quiere no quiere aquí estoy haciendo un vídeo yo bailé nueve meses bailé aquí y ya no bailé porque una noche me dijo dios salida hola 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 qué tal qué tal me alegro me alegro gracias gracias y ya no me habló hasta aquí le dijo el señor salite de ahí ya no bailes vaya que me dijo dios amén yo voy a la iglesia los domingos no pude ir es bonito sí está bueno pero dios sabe él sabe su corazón mi corazón bueno así le digo de todo corazón sí amén primero dios sí que en la tarde tengamos la fiesta sí eso eso que no verdad que sea una alegría una alegría y le voy a decir otra cosa nuestro presidente les anda dando una cajita qué lindo de víveres qué bello y le voy a decir a las personas agárrenla de todo corazón amén que lo hace él con el amor buen cariño buen cariño para la población para la población hermoso no 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 amén gracias a dios verdad tenemos alguien que nos regala algo de los presidentes tuvieron en este país ninguno se tocó el corazón para darle algo a las personas que no se acordaron de los demás hay muchas personas de tercera edad que necesitan y lo necesitan necesitan de esos alimentos que nuestro presidente le da amén y ahora qué alegría de la alegría es cierto yo ya hice uno tiene dos allá arriba qué lindo a nuestro presidente arriba a nuestro próximo arriba vamos con cinco años de eso y más y más y más vaya pues sí gracias pues bueno gracias don pablito para todos que todos lo veamos aquí estamos tranquilos a plaza libertad y usted qué tal ya fue a votar todavía no no me tocó en santa tecla en la en otra escuela no en la garcía flamenco está bonito qué bueno vea primero dios para que nos mantengamos bueno gracias gracias y la chica dorada qué tal qué tal va a ir a la bailarina número uno chica dorada aquí todos los youtubers la conocemos aquí vea qué linda la chica dorada bailarina y ella es la número uno viera qué bonito baila ella qué lindo mire de esto epa epa eso eso qué bonita bien bonita se mira lorena mire qué bien bonita porque ella se plancha el pelito y se lo pinta tal vez algún suscriptor se lo manda a pintar pida tal vez a pintar para que ella quiere ver bonita sí qué bonito qué bonito rosa uva eso cabal cabal un rosadito uva que le quede bonito guapa eso lorenita eso para estar bien tiene que estar presentable siempre aquí verdad para que la vean pues sí vamos a ver tal vez un lindo suscriptor va le pueda mandar y aquí estamos disponibles como lo conoce que salvador me ha dicho que puede ser su vida linda qué linda para ser guía lindo pues sí primero dios verdad que aparezca y así con su pelito plancha dito verdad va a ver bien bonita qué lindo el día del amor y la amistad qué bello ojalá la lleven a cenar a cenar suficiente verdad qué lindo un regalo un celular qué bello que le traiga su regalito ya me ha dicho por el guasaje me alegro me alegro verdad así que gracias pues lorenita verdad vaya gracias muchas bendiciones y quiero mucho bueno número la chica dorada ella es la número uno es excelente vaya pues con permiso bendiciones bendiciones gracias gracias bueno gracias lorenita gracias gracias bueno aquí estuvimos con con lorenita la chica dorada aquí estuvimos aquí estamos plaza libertad miren qué bonita aquí estamos así es que plaza libertad plaza libertad aquí estamos haciendo este vídeo han venido varias bailarinas pero no han venido los combos pero vaya es que es un día grande un día magno aquí estamos un día grande buenas hola qué tal ya fueron a votar ya fueron a dar su voto que es bueno pues eso me alegra porque lo hacen por el pueblo qué bello pues la familia pues ya fue verdad cerca de su casa les quedó la escuela cerca por allá por qué bueno qué bueno pues me alegro porque para que se mantenga esta armonía verdad que se mantenga esta paz la alegría verdad y que vivamos siempre tranquilos y en paz y ya le llevaron su canasta la cajita la cajita que anda regalando al gobierno qué lindo qué lindo está bueno el abuelo no ha venido sergio aquí tenemos al abuelo anda siempre guapo chivito eso me llega vuelo qué chivo está bueno abuelito aquí está mi bebé más tarde a venir va sergio viene otro momento ya lo vamos a ver pues me alegro de la familia y miguelito puede votar no porque tiene dubio votó está bueno miguelito pues me alegro me alegro y el colchito y el dedo a está bueno miguelito el dedo está bueno vaya pues si me alegro pues vaya pues bendiciones saludo abuelo saludo abuelo gracias gracias bueno aquí andamos dando una vuelta plaza libertad está normal pero no han venido ningún combo no han venido los combos bueno plaza libertad mira aquí estamos en plaza libertad a esta hora del día así es que si siempre hay mucha afluencia pero no han venido ningún combo ningún combo ha venido así que aquí estamos la salida libertad bueno está muy bonito muy lindo está muy bonito muy lindo todo está mucha afluencia hola chayán hola hola bueno aquí estamos viendo mi plaza libertad aquí vamos con chayán que tal chayán hola chayán que tal que tal chayán es excelente muchas gracias que tal que tal qué lindo de veras el yo gracias te ha venido a visitar el bien amable que bueno gracias gracias oiga aquí tenemos al propio chayán en buenos pasos yo le digo si usted quiere hacer no tenga pena lindo ay gracias aquí si no hay trabajo aquí hay bastante que hacer aquí mire verdad pues si aquí hay mucho trabajo como dice el mismo chayán no hay mucho trabajo como dice el mismo chayán el hermano hizo lamentablemente lo que hizo eso me tienes un cuidado porque él va a tener de parte de ellos el pago si es cierto uno que tiene que obrar bien verdad uno uno tiene que portarse bien como dicen porque qué sabremos si con el mismo chayán la viene pagando es duro verdad es mejor portarse bien verdad estar tranquilo mire chayán él bien galamba él viene tranquilo qué lindo y él antes era uno de los que me fregaba y quién es tu hermano quién es no lo conoce pero sólo que ese él tenía el pelo largo pero desde que se metió a la mecánica los soldados le dijeron que se lo cortara porque parecía bien y él le dijeron a él luego son mujer o sos hombre ah ya 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 pues sí o sos mujer para que ande a comer pelo largo y a llamarme acá va mejor andar normal vea mire él bien bonito siempre ha andado siempre anda bien bien pues está bueno porque es que uno tiene que andar normal vea no andar así vea sino que ser normal y portarse bien yo me imagino a la Caire a veces cuando ha venido así vestida de mujer pero ha tenido que reflexionar y vestirse como debe si cabal porque aunque ellos ya tienen su modo digamos a él ya lo he dicho por su nombre porque lo tienen con Caire si si ya tiene su modo la gente ya sabe que es joven si y claro y claro sin embargo por ser mariposa respetan si no hoy se ve bien se ve bonita y yo le siento cariño porque cada quien hay que respetarnos como hemos venido y a ella le gusta así que linda verdad la Caire bien linda es bien preciosa se mira yo le digo a él que si vieras pasar aquí las tardes le siguiera también bendiciones porque cuando lo llevaran a comer no lo dejara abundado lo hubiéramos llevado si lo hubiéramos llevado a comer a algo si ellos aquí más de algún youtuber vea si amén cabal cabal eso pues me alegra porque hoy andas bien verdad y eso me alegra mira que bonito andas está bueno porque y siempre te gusta pintar vea andas haciendo las caricaturas es que a él le gusta hacer caricaturas le gusta a él pintar eso ay que bonito ay cabal este es como ah cabal son como de anime vea que bonito te quedaron verdad mira que bonito es que él pinta bien bonito te acordás esos dibujitos de antes verdad que venían bonitos pues mi alero porque siempre él se mantiene en algo así pintando es lo que no necesita son cuadernos y colores verdad tal vez algún lindo suscriptor te mandara vea porque ahí andas tus colorcitos pero estos casi se acaban luego estos son plumones para subrayar color ay que lindo sí pero a él le gusta hacer hacer sus dibujitos pues me alegra verdad me alegra cuando no hay balde cuando estoy solo eso te mantenes allí yo tengo problemas con la rebeca le estoy diciendo hija va a creer que ella quiere mandar mi vida me quiere forzar a votar hola hijito va a creer como en Salta porque es un atajo de ladrón y ella no quiere que uno hable de ese viejo cerorde cuando sale hola 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 por qué razón por culpa de él toda la gente que viene a vender por culpa de él toda la gente no tiene que vender porque vive matemorizado y hay que tener cuidado hay que uno mejor evitar evitar mejor no es que evita no es que deje trabajar a la gente yo le quiero que Dios es sinvergüenza yo no sé por qué van votando por él o van tanto si todos queremos que de hecho a salir adelante a trabajar por alguien por alguien y eso es lo que este hijo desgraciado nos mira tenemos que ver a la gente que trabaja humbradamente no la deja trabajar entonces que es lo que habla es de delincuentes el mismo hace que la gente se ponga necesidad de meter a ropa vaya pues te dejo y la Rebeca por eso estuvo en discusión fija mejor evitar vaya pues los dejo ya con permiso con permiso con permiso si aquí voy a andar crees que aparezca algún combo al verbo aquí estamos aquí estamos Plaza Libertad un día histórico muy bonito está muy lleno está lleno hola hola que tal ya fue a votar eso excelente el gallo Claudio con los bailes ojalá mañana en adelante que se hace ahorita creo que se han ido a votar pues un rato no porque nosotros quisiéramos menearnos bendiciones gracias gracias pues mire aquí está mucho está muy llenito está bueno está lindo no y ahí viene vienen 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 un día histórico un día histórico muy bello la verdad que está preguntando a nuestro presidente aquí estamos en los próximos días de mañana y aquí estamos con Rebequita que tal que tal siempre guapa siempre guapa lo del gasto no más verdad queriendo ir a votar pero pues me dicen que a mí me toca hasta Sonsonate y esto le sale mucho yo creo que ya me dijo un policía que ya no llegaba tiempo sí cabal ya estamos casi en las doce y media pero vaya pero yo sí yo sé mi voto para quién es cabal bueno aquí estamos verdad sí gracias Rebequita gracias gracias aquí estamos una tarde linda hermosa de un día histórico aquí en el país histórico porque en alegría pero todos tenemos la seguridad sí que es un día de fiesta de fiesta y que ya sabemos que el que va a quedar ya lo sabemos sí ya sabemos en el corazón todos tenemos felicidad de la libertad que tenemos amén así como la plaza libertad vea que hay alegría hay paz verdad sí entonces sabemos que no puede pasar más que quedar el que ya sabemos el que ya sabemos así que la democracia y hay muchos turistas miren los turistas siempre están viniendo verdad a la plaza libertad vea hay mucho turismo aquí andamos todos y eso es lo bonito porque estar convivir en paz verdad como comencé este video y quiero que sepa que están votando en estados unidos también la gente ciudadana qué bello pues gracias a dios verdad y eso es lo bueno hola hola ya fue a votar ya fue a votar no yo solo paseando ah qué bueno es turista de qué lugar viene de guatemala qué bello bienvenido saludos como dicen no tenga pena dicen en guatemala sí vivo en estados unidos pero voy a guatemala y deben estar unos días aquí y acá están votando en estados unidos le han dicho que los ciudadanos sí voten por bueno toda la gente hay mucha protección que se ve una se ve tranquilidad para todo yo soy una persona que yo estoy anhelando irme ahorita corriendo para su sonate pero me dicen que no llevo el tiempo aunque hoy y también damos gracias a la presidencia porque hoy los buses están de gratis qué bello gracias gracias salvador ha hecho un cambio lindo lindo gracias a dios recuerde que la seguridad de la familia es lo mejor ella dice que muy lejos quiere volar que le mandara un jet verdad ahorita que le manden que sea un helicóptero para Rebequita pues mucho gusto don cuídese que le vaya bien bendiciones ojalá que le mandara un helicóptero para llegar luego y a dar su voto pero si en su corazón lo tiene ya usted sienta que él sabe él sabe de que pues la última palabra la tiene la tiene Dios amén y pues como yo ando con él yo sé que pues ya él está él está allí preparando la última palabra para él pero si es necesario que yo vaya para allá yo sé que yo voy ya usted va pero que le preparen un sujeto por ahí verdad qué lindo y mire qué rico el clima qué rico el clima así que gracias gracias a todos los que van a ver este lindo video comencé diciendo de que la paz la armonía se mantenga y lo mismo voy a terminar en mi video verdad que se mantenga verdad que mantengamos esa armonía fíjense qué me pasaba yo le decía ahora a uno de mis hijos adoptados verdad yo le decía sabes qué hijo cuando yo vivía en Chalate le decía yo tengo uno de mis hijos el de sangre que le digo yo de Estados Unidos me decía mamá dónde te puedes ir a vivir yo le decía pues a Santa Elena y me decía pero ahí no es peligroso y yo le decía oh sí también ahí es peligroso imaginen en aquellos tiempos hasta vivir en las mansiones en las mansiones es que era todo verdad pero ahora pues o sea Dios es perfecto Dios sabe las cosas y este en todos los lugares está lindo tenemos hasta libertad le digo hijo usted tiene 19 años al que iba adoptado en aquellos tiempos usted no pudiera haber ido de un lado para otro le digo entonces hoy no le digo nos vamos a meter hasta los rincones es cierto y estamos tranquilos la familia está en armonía entonces pues vamos vamos a seguir que sigue esa armonía y lo lindo mire tengo un testimonio que cuando yo fui a Honduras la gente en Honduras me dice oh Bukele o sea voy a Guatemala Bukele o sea en Honduras si tú dices mire puede haber peligro pero si tú dices yo soy de El Salvador y vengo de donde está el presidente Bukele que lindo la gente lo ampara y la gente siente esa confianza saben que el presidente venía un señor manejando un taxi y yo le digo dicen que el presidente quisiera parece que pudiera tener los países quisiéramos dijeron ellos que lindo si es cierto el fuera el de todos el de todo todo Centroamérica verdad porque si los quieren se lo entrego pues si bueno pues vaya pues gracias Rebequita bendiciones bendiciones bueno si saluditos eso que bello si vaya para Brian saludos si bueno gracias gracias pues aquí queda lindo queda bello está mucha afluencia viene turismo y gracias gracias bueno turismo y todo gracias Rebequita gracias bendiciones gracias bendiciones gracias